Buenos días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Barber Formación donde nos subimos vídeos de contabilidad, de finanzas de tributaria y mucho, mucho más. Bueno, el día de hoy vamos a subir un vídeo sobre la actuación del procedimiento de inspección que lo tenemos regulado del artículo 141 al 159 de la ley general tributaria y del 166 al 197 del reglamento de gestión e inspección. En concreto vamos a ver un supuesto práctico sobre la aplicación del 150.3 de la ley general tributaria. Bueno amigos, recordaros a todos que si queréis preparar las posiciones con nosotros de técnico agente de espectáculo de hacienda porque sepáis que tenemos grupos desde cero de un año y de más de dos años. Este mes estamos ofreciendo un mes gratis por si queréis ver lo que aquí se está haciendo y comparar con otros donde estéis. Y por otro lado también, para ver si esto es para vosotros o no es para vosotros, amigos. Bueno amigos, sin más dilación, ¡pasamos a la acción! Se inicia el 5 de noviembre del 2015 un procedimiento de inspección para comprobar e investigar la correcta aplicación de una deducción por gasto en investigación y desarrollo del Impuesto Sociedad del 2012 de la entidad La Villa SL. El ejercicio económico de la entidad coincide con el año natural. Con la anterioridad, el 23 de agosto del 2014, se había iniciado un procedimiento de comprobación limitada respecto al Impuesto de Sociedad del 2012 para comprobar la deducibilidad de los gastos derivados de las facturas de un proveedor de La Villa SL. El procedimiento finaliza el 17 de febrero del 2015 con la notificación de una liquidación provisional donde se minoran los gastos derivados de la citada factura. El 16 de noviembre, el representante legal de la entidad solicita que se amplíe el alcance de las actuaciones a todo el Impuesto Sociedad del 2012 y a los periodos impositivos de IVA de dicho ejercicio. El 20 de diciembre se comunica el obligado tributario en la ampliación del alcance a todos los elementos del Impuesto Sociedad del 2012. Y aquí te dice ¿Se puede regularizar el Impuesto Sociedad del 2012 en el procedimiento de inspección iniciado? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Se debería ampliar el alcance en los términos solicitados por el obligado tributario? Tercera pregunta. Si el obligado tributario no hubiese presentado la solicitud alguna ¿Podría la inspección de los tributos haber ampliado el alcance a todos los elementos del Impuesto Sociedad del 2012? ¿Y haber ampliado la extensión de las actuaciones a los periodos impositivos del IVA del 2012? Bueno, vamos a ver aquí la información que aquí tenemos varias cosas. Dice por aquí. Se inicia el 5 de noviembre del 2015 un procedimiento de inspección para comprobar e investigar la correcta aplicación de una deducción de gastos de investigación y desarrollo de Impuesto Sociedad del 2012 de la entidad Villa. Pues aquí tenemos el 5 de noviembre del 2015. Estamos ya en el supuesto 3. Vale, voy a poner por aquí, voy a poner el 5 de noviembre del 2015. El 5 de noviembre del 2015 se inicia un procedimiento de inspección para comprobar e investigar la correcta aplicación de un descuento por gastos de I más D. Vale. Procedimiento de inspección. Se supone que se va a investigar unos gastos de I más D, de investigación y de desarrollo. ¿Vale? ¿Qué es lo que te dice aquí? Correcta aplicación de una deducción de gastos de investigación y desarrollo sobre el Impuesto Sociedad del 2012. El Impuesto Sociedad del 2012. ¿Vale? Vale. Seguimos viendo por aquí cosas. Dice con anterioridad, o sea, anteriormente, el 23 de agosto del 2014 se había iniciado un procedimiento de comprobación limitada. Vale. Me vengo por aquí, por eso lo he puesto aquí la fecha, porque sabía lo que venían. El 23 de agosto del 2014 se había iniciado un procedimiento de comprobación. Es decir, anteriormente, de agosto del 2014, aquí se había iniciado un procedimiento de comprobación limitada. ¿Vale? El supuesto va a la dispección. Lo que pasa es que, pues, previamente se supone que se inicia un procedimiento de comprobación limitada respecto al Impuesto Sociedad para comprar la deducibilidad de los gastos derivados de factura a un proveedor de la Villa S. ¿Vale? Se supone un procedimiento sobre el Impuesto Sociedad del 2012 sobre los gastos de un proveedor, que sería de un proveedor, de un proveedor. ¿Vale? Los gastos de un proveedor. ¿Vale? De la Villa S. El procedimiento finalizó el 17 de febrero del 2015 con la notificación de una liquidación provisional donde se minoren los gastos derivados de la ciudad a factura. O sea, el 17 de febrero, ya sabéis que esto dura en principio, el 17 de febrero del 2015, estamos dentro de los seis meses, se supone que de aquí a aquí, en principio, estamos dentro de los seis meses, ¿no? Bueno, de todas formas, el supuesto va a relacionar con otra cosa, pero bueno, aquí se supone que se inicia, que se notifica una liquidación provisional y se supone que disminuye los gastos. Disminuye los gastos. Él se metió aquí más gastos de lo que le corresponde, se supone que aquí se metió más gastos de lo que corresponde y llega la administración y le dice que no, que la notificación de la liquidación, que se tiene que meter menos gastos, por lo tanto, eso le ha implicado, la liquidación supone que tiene que pagar más dinero, en su momento pago menos y como consecuencia de los gastos, tiene que pagar más dinero. Por eso, notificación de una liquidación. Se supone que tiene que pagar más dinero. En principio, ¿vale? Luego dice por aquí, el procedimiento finaliza el 17 de febrero la notificación de una liquidación provisional donde se minoren los gastos derivados de esta factura. El 16 de noviembre, el representante legal de la entidad solicita que se ampliere el alcance de las actuaciones a todo el impuesto social del 2012. Vale. El 16, por aquí, el 16 de noviembre del 2015, el representante solicita la ampliación del alcance. La ampliación del alcance. En principio, dice por aquí, dice la nueva ampliación que se amplía el alcance a la actuación a los impuestos sociales del 2012 y a los pedidos positivos de IVA. O sea, se amplía el alcance, se supone aquí el alcance a todo el impuesto social del 2012 y además de eso al IVA del 2012. Vale. El 20 de diciembre se comunica la obligada tributaria la ampliación del alcance a todos los elementos del impuesto social del 2012. O sea, el 20 de diciembre, 20 de diciembre del 2012, se le notifica la ampliación del alcance alcance del impuesto de sociedades. Vale. El impuesto de sociedades del 2012, evidentemente. Y no dice nada de IVA. Bueno, pues ya está. Nos quedamos con eso. Y a partir de aquí empiezan las preguntas. ¿Se puede regularizar impuestos sociales del 2012 en el procedimiento de inspección iniciado? Bueno, vamos a analizar aquí cosas. Vale. Ya vamos repasando cosas. Se inicia un procedimiento de comprobación. Se supone que aquí, se ha iniciado antes del procedimiento de inspección. Se supone que en su momento se inició un procedimiento de comprobación limitada sobre el impuesto social del 2012. Por lo que se ha detectado, puede ser a través del modelo, yo que sé, del 347, por ejemplo, el de las declaraciones de clientes y proveedores, se ha detectado alguna diferencia por ahí. Como consecuencia de eso, por lo mejor ha saltado el procedimiento de comprobación limitada. Han detectado que resulta que él se metió más gastos. Ya sabéis que para calcular la base imponible en el impuesto de sociedades, según el artículo 10 de la ley de impuesto de sociedades, el artículo 15, se parte del resultado contable. O sea, de la cuenta 129 de ingresos menos gastos. Si tú te has metido más gastos, pues se supone que la base imponible en el impuesto de sociedades es más baja. Si la base imponible en más baja, se supone que va a pagar menos impuesto. ¿No? ¿Vale? Entonces, eso es lo que ocurre. Aquí la han pillado. Vale. El 23 se le inicia y el 17 de febrero se le notifica una liquidación provisional. Ya sabéis que el procedimiento de comprobación limitada, ¿qué duración tiene el procedimiento de comprobación limitada? ¿Alguien se acuerda? Seis meses. Bueno, aquí si contamos, creo que está dentro de los seis. Pero sería agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Se supone que está hasta el 23 de febrero serían los seis meses. Por lo tanto, estaría dentro del plazo. ¿No? Vale. ¿Qué ocurre si no hubiera estado dentro del plazo? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Qué efectos tiene si la administración no responde aquí el 17 de febrero? O sea, el 23, o sea, los seis meses. Está dentro del plazo. ¿Vale? ¿Alguien se acuerda? La caducidad. ¿Qué consecuencia tiene la caducidad? No interrumpe el plazo de prescripción. ¿Qué más? O sea, esto de aquí, ya sabéis que la notificación de aquí interrumpe el plazo de prescripción del Impuesto de Sociedades del 2012. El Impuesto de Sociedades del 2012 se supone que ahora, en vez de ser el Impuesto de Sociedades del 2012, el plazo de presentación, el plazo voluntario, se supone que se presenta del 1 al 25 de julio del 2013. Por lo tanto, los cuatro años serían altas el 25 de julio del 2013 más cuatro años del 2017. 25 de julio del 2017. Como consecuencia, esta interrupción de aquí, el 23 de agosto, sería el 23 de agosto del 2014, sería el 23 de agosto del 2017. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué otras consecuencias tenía si se produce la caducidad? ¿Alguien se acuerda o no? Venga, sin miedo. ¿Te la has estudiado o no? ¿Te la has? ¿Esto te acuerdas o no te acuerdas? ¿O alguien se atreve a comentar algo? Bueno, aquí en principio, bueno, vale, aparte de eso, había otra cosa que también te lo dice el 104, creo que era el punto 5. ¿Alguien se acuerda o no? Vale, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué pasaba? Vamos a ver. Ahí ha estado un funcionario, imagínate que estás trabajando ya en la agencia tributaria y te ocurre esto. Y has echado ahí 6 meses, ¿vale? 6 meses trabajando. Esos 6 meses, ¿qué hacemos? Los tiramos a la basura y no lo utilizamos ya, ese trabajo que tú has hecho ahí, imagínate que has hecho requerimientos, has pedido no sé qué, y está ahí casi a punto de liquidar, y por lo que sea, ¿vale? Resulta que no puedes terminar los 6 meses. Ha pasado cualquier situación interna, ¿vale? Y has cogido y te has ido, yo qué sé, te has ido de vacaciones, hipotéticamente, ¿vale? Pero bueno, que no has podido contestarle a los 6 meses. ¿Qué pasa ahí? Esos 6 meses, vos estáis trabajando ahí 6 meses. Eso se puede utilizar, ese trabajo que tú has hecho, ¿se puede utilizar posteriormente o no se puede utilizar posteriormente? Efectivamente, te lo digo, una de las consecuencias es esa, es que los trabajos que se han hecho, evidentemente, se puede utilizar en otro procedimiento que se inicia en todo el plazo de prescripción, ya sabes que las consecuencias de la caducidad no son las mismas consecuencias que la prescripción. En derecho civil, la caducidad se supone que se puede volver otra vez a iniciar el procedimiento, en tributar es lo mismo. Sin embargo, la prescripción, no, la prescripción quiere decir que ya no se puede, ese hecho, se supone que se va de rosita, ya no se le puede castigar, digamos, para que se entienda, ¿vale? Por lo tanto, si tú estás dentro de los 4 años de prescripción, se puede volver otra vez a iniciar el procedimiento de comprobación limitada u otro, o un procedimiento de inspección, pero el trabajo que se ha hecho y los informes que hay y todo el trabajo se puede utilizar en otros procedimientos, ¿sí? Vale, bueno, respecto a las consecuencias, aquí se supone que se ha notificado, es muy importante, fijarse aquí, se inicia un procedimiento de comprobación limitada y se supone que aquí tenemos sobre los gastos de un proveedor y luego posteriormente, aquí el 5 de noviembre se vuelve otra vez a interrumpir, ¿vale? Quiere decir, hay un procedimiento de inspección y se van a investigar los costes de investigación y desarrollo del impuesto social del 2012, ¿vale? El 5 de noviembre del 2015, ¿vale? Luego, el representante legal el 16 de noviembre, el 5 de noviembre, el 16 de noviembre, ¿vale? Resulta que solicita la ampliación del alcance. Alcance, cuando hable de alcance, ya sabéis que tenéis alcance parcial y alcance general, ¿vale? En este caso, alcance parcial, es de alcance parcial, ¿por qué? Porque supone que se está investigando solamente los gastos de investigación y desarrollo del impuesto social y él quiere que el representante lo que está solicitando es que se investigue todo el impuesto de sociedades, no solamente los gastos de investigación y desarrollo, sino los gastos de investigación y desarrollo y todos los gastos que tenga y todos los ingresos que tenga, que se regularice todo el impuesto de sociedades del 2012. Eso sería de alcance parcial a alcance general, ¿vale? La extensión son otras cosas distintas. Extensión quiere decir IT al año 2013 o IT, por ejemplo, a otro impuesto distinto, a un IVA, por ejemplo, ¿vale? Eso es extensión. Alcance quiere decir de parcial a general y extensión es cuando aparece otros conceptos. Siempre cuando te notifican por obligación en la carta que te llega, por obligación te tienen que indicar el alcance. El alcance quiere decir qué impuestos se van a investigar y qué año se van a investigar, ¿vale? ¿Sí? Y qué se va a investigar, digamos, ¿vale? Por lo tanto, eso sería el alcance que normalmente es o parcial o total o general, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, como es de alcance parcial, pues él solicita que se vaya de alcance general. Quiere decir que en vez de investigar le solamente a los gastos de I más D que se investigue pues todo el impuesto social del 2012. Todo esto es súper importante, ¿vale? Voy lento, tranquilo, para que quede todo muy claro, ¿vale? Entonces son supuestos muy básicos, pero aquí ahora mismo si no entráis de esto el día de mañana cuando entremos con supuestos que te meta de todo, ¿vale? Ya sé que nos vamos a perder, por lo tanto, esto es muy básico, ¿vale? Y hay que tener los conceptos ahora mismo muy claros para cuando llegue su momento dar el salto en exponencial porque esto evidentemente son cosas, vamos, se lo ponemos para una persona que se examina a una persona que lleva dos años de oposición y esto se ríe de ti y dice, ¿qué me estás contando? Esto es una cosa ahora mismo es un cimiento, estamos haciendo los cimientos, ¿vale? Vale, como digo, aquí, bueno, se te alcanza para allá y luego aquí se le notifica que se le han admitido el alcance del impuesto de sociedades, él solicita aquí el impuesto de sociedades del 2012 y el IVA del 2012 y si no va con la administración le notifica que la ampliación del alcance solamente sobre el impuesto de sociedades, ¿vale? Vale, pues nos vamos a la primera pregunta y a ver lo que habéis puesto por ahí. Primera pregunta, ¿se puede regularizar el impuesto de sociedades del 2012 en el procedimiento de inspección iniciado? Venga, sin miedo, ¿qué habéis puesto por ahí? ¿Alguien se atreve a comentar algo o no? ¿Por qué se puede o por qué no se puede? Efectivamente, ¿con qué artículo motiva esto? Importantísimo eso, ¿vale? Bueno, aquí previamente, previamente, si os vamos aquí al dibujo, ¿vale? Previamente se ha iniciado un procedimiento de comprobación limitada, tenemos que irnos al artículo de la comprobación limitada, 136, 140, ¿vale? Ya sabéis que el procedimiento de comprobación limitada lo puede hacer inspección o lo puede hacer gestión. Está dentro del artículo de gestión, ya sabéis que a partir del 141 hacia adelante empiezan los artículos de inspección. El 136, el 139 está dentro del artículo de gestión, ¿vale? Pero, ¿qué pasa en este caso? Lo haga gestión o lo haga inspección, se supone que una comprobación limitada también lo puede hacer inspección, pero se tiene que coger los artículos de gestión, el 136. El 136, ya os dije el otro día que era súper importante como el 150, es fundamental. Probabilidad de que salga en el examen, 100%, ya os lo digo, o sea, eso lo tenéis que saber, ¿vale? El 1 y el 2 seguramente no van a salir, pero el 150, el 136 seguro que sí, ¿vale? Vale, entonces, vamos a ver por aquí cosas. Bueno, vamos a ver los artículos, ¿vale? Aquí se inicia un procedimiento de comprobación limitada, por lo tanto tenemos que aplicarle los artículos de comprobación limitada. Él ha comentado el 140, ¿no? Y también se puede meter el 139. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. El 139 creo que era la terminación, bueno, en este caso no termina, pero bueno, terminación del procedimiento de comprobación limitada. Aquí te dice, el procedimiento de comprobación limitada te dice, por resolución expresa de amistad en tributaria con el contenido al que se refiere el apartado siguiente, por caducidad no haya transcurrido el plazo de establección en el artículo 104, que son los seis meses de esta ley sin que se haya notificado resolución expresa o sin que ello impida que la amistad tributaria pueda iniciar de nuevo este procedimiento dentro del plazo o por inicio del procedimiento de inspector, que incluye el objeto del procedimiento de comprobación limitada. Bueno, en este caso no se está dando este caso, ¿vale? pero si aquí por ejemplo se podría haber iniciado imaginaros que esto en vez de ser 5 de noviembre hubiera sido aquí el 5 de enero, ¿vale? se inicia un procedimiento de inspección. Ese procedimiento de inspección que se hubiera iniciado aquí según el 139.1, ¿vale? en el apartado C finaliza el procedimiento de comprobación limitada y se supone que se incorpora dentro del procedimiento de inspección la comprobación limitada. ¿Por qué se puede ver esto? Pues imaginaos, yo que sé, que es un autónomo una empresa, se quiere regularizar con la contabilidad porque han detectado cosas, estaban ahí trabajando, gestión, vamos a suponer que la ha hecho gestión y estaba ahí y se supone que o inspección y no se puede mirar la contabilidad o no se puede pedir los extractos bancarios y por lo que sea necesita el funcionario que está llevando esto a cabo necesita ver las cuentas, necesita ver la contabilidad si es una empresa. Por lo tanto, eso no se puede hacer en un procedimiento de gestión una comprobación limitada. Finalizo, como quiero regularizar con la contabilidad o quiero regularizar con un extracto bancario evidentemente eso se puede hacer en una comprobación limitada. Termino el procedimiento de comprobación limitada e inicio un procedimiento de inspección e incluyo la comprobación limitada dentro del procedimiento de inspección y ya le puedo pedir contabilidad y ya le puedo pedir los extractos bancarios para que me aporte información para investigar y regularizar con el extracto bancario o regularizar con la contabilidad de la empresa. ¿Sí? Vale. Vale, pues nos vamos aquí evidentemente en este caso no es el caso. ¿Vale? Si nos vamos al 140 que es lo que ha comentado él pues tenemos lo siguiente. Dice por aquí Efectos de la regularización practicada por el importe de un procedimiento de comprobación limitada Dice Dictado una resolución en un procedimiento de comprobación limitada la Administración Tributal no podrá efectuar otra vez una nueva regularización en relación con el objeto comprobado al que se refiere el párrafo A del apartado 2 del artículo anterior salvo que en un procedimiento de comprobación limitada o inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución Esto es importantísimo ¿Por qué? Porque aquí ya esto de aquí se inició un procedimiento de comprobación limitada y esto de aquí ya se regularizó en su momento no puede volver otra vez a regularizarse o sea si este procedimiento de inspección hubiera sido otra vez sobre los gastos de este proveedor ¿Vale? Evidentemente eso no se puede hacer ¿Por qué? Porque ya hay una regularización previa ¿Vale? ¿Sí? Y se supone que la liquidación en ese caso tiene carácter definitivo que no se puede volver otra vez a revisar ¿Vale? Salvo que aparezcan nuevos hechos o circunstancias ¿Vale? Que es lo que te dice el artículo Si aparecen nuevos hechos o circunstancias yo que sé aparece un nuevo se sigue investigando por lo que sea aparecen nuevas situaciones y a lo mejor pues se puede volver otra vez a regularizar el coste del proveedor este de aquí pero si ya se ha regularizado evidentemente no se puede por lo tanto aquí esto es sobre los costes de investigación y desarrollo que son independientes o son distintos del coste de un proveedor Investigación y desarrollo puede ser que venga la mejor porque la empresa resulta que ha que ha pedido a la universidad que le hagan un estudio sobre algún estudio de lo que sea una investigación sobre un estudio y allí pues ciertos profesores un catedrático resulta que se va a dedicar a investigarle a sacar un trabajo un proyecto y le va a facturar ¿Vale? Pues eso podría ser un proyecto de I más D Sin embargo este de aquí es porque le ha comprado mercancías a ese proveedor le ha comprado mercancías a ese proveedor para su ciclo de explotación en la empresa ¿Vale? Pues para su actividad principal o su actividad de explotación de la empresa ¿Vale? Son cosas totalmente distintas por lo tanto ¿Se puede hacer esto? Sí que se puede hacer ¿Vale? Sí que se puede hacer ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el objeto es distinto aquí un coste de un proveedor y aquí sería el coste de investigación y desarrollo por lo tanto como él ha dicho por el 140.1 efectivamente el objeto del procedimiento de inspección es distinto al objeto del procedimiento de comprobación evitada por lo tanto sí que se puede regularizar ¿Vale? ¿Sí? el 140 ¿Vale? Bueno pues vamos a contestar la pregunta ya nos terminamos con la primera dice ¿Se puede regularizar impuestos a sociedad en el procedimiento de inspección iniciado? ¿Vale? Vale pues aumentamos aquí artículo Si queréis meterle legislación al punto 1 podéis meterle la comprobación limitada ¿Vale? Vamos a meterle aquí la comprobación limitada procedimiento de comprobación limitada procedimiento de comprobación limitada el artículo 136 al 140 de la ley general tributaria y luego pues del 163 al 165 del reglamento de gestión e inspección ¿Vale? En nuestro caso en nuestro caso y según el 140.1 apartado A de la ley general tributaria el objeto el objeto del procedimiento de inspección ¿Vale? Es distinto al objeto del procedimiento de comprobación limitada ¿Vale? Por tanto por tanto si puede llevarse a cabo llevarse a cabo llevarse a cabo el procedimiento de inspección sobre el impuesto de sociedades del 2012 sobre el impuesto de sociedades del 2012 que es lo que te preguntaba la pregunta ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? ¿Vale? Si hubiera sido el mismo no se puede hacer esto hay que tener mucho cuidado con eso ¿Vale? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Si no? ¿Vale? Vamos con la segunda pregunta La primera está lista ¿Se debería ampliar el alcance en los términos solicitados por el obligado tributario? Vamos a ver esto Bueno El alcance si os dais cuenta aquí el alcance quiere decir en este caso se está investigando se inicia el procedimiento de inspección del 5 de noviembre se está investigando el impuesto social o sea los costes de I más D del impuesto social del 2012 y aquí el obligado el representante de la empresa puede ser el administrador un asesor quien sea representante de la empresa solicita ampliar el alcance quiere decir que se investigue todo el impuesto social del 2012 y además el IVA del 2012 y aquí la pregunta va sobre el alcance ¿Vale? Vale dice la pregunta ¿Se debería ampliar el alcance en los términos solicitados por obligado tributario? Vale ¿Alguien se atreve a comentar algo? No ¿Se debería o se debería? ¿Y por qué? Venga sin miedo ¿Alguien se atreve a comentar algo? El IVA no se puede ¿No? ¿Qué artículo lo ha puesto? El 149 Vamos a leer el 149 es importante ¿Vale? Vale si nos vamos al 149 efectivamente como él comenta dice lo siguiente Vale El 149 dice solicitud del obligado tributario de una inspección de carácter general Todo obligado tributario que esté siendo objeto de una actuación de inspección de carácter parcial ¿Vale? De carácter parcial es como aquí en este caso solamente se está investigando una parte del impuesto en este caso solamente se está investigando los gastos de investigación y de desarrollo ¿Vale? De carácter parcial puede solicitarse a la Administración Tributaria que las mismas tengan carácter general respecto al bien del tributo es decir en este caso lo que se está pidiendo lo que se está pidiendo es que en vez de investigar solamente los gastos de investigación y desarrollo que se investigan los gastos de investigación y desarrollo las nóminas la seguridad social las compras a todos los proveedores las ventas que ha hecho todo el impuesto entero ¿Vale? Eso sería de alcance general ¿Vale? Vale De carácter general para solicitar ¿Vale? Si el alcance general ¿Cómo sería la liquidación? Según el 101 ¿Alguien se ha me atreverá a decir algo? ¿Eh? Provisional si se está investigando todo todo el impuesto entero si es de alcance general ¿Qué? La inspección de alcance general liquidación definitiva ¿No? Claro se está investigando todo el impuesto lo está haciendo inspección no gestión por lo tanto evidentemente sería una liquidación definitiva ¿Vale? Por el 101 ¿Vale? Vamos a ver esto dice por aquí Todo obligado tributario de inspección de carácter para hacer pero el proceso de administración de que las mismas tenga carácter general respecto al tributo y en su caso periodos afectados sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso ¿Vale? Dice carácter general respecto al tributo y en su caso periodos afectados cuidado con eso porque aquí lo importante es leer la letra pequeña hay que leer esto de aquí siempre que te notifican siempre que te notifican siempre que se inicia un procedimiento te tienen que notificar igual que aquí si inicia un procedimiento te tienen que notificar ¿Qué se va a investigar? Notificar ¿Qué se va a investigar? Y en función de eso ¿Vale? Pues evidentemente luego va la segunda parte en este caso te están notificando que lo que se va a investigar es el I más D del impuesto de sociedades del 2012 por lo tanto esto sería de alcance parcial solamente se supone que él puede solicitar digamos el impuesto de sociedades de alcance general del impuesto de sociedades del 2012 no del impuesto de sociedades del 2013 ¿Por qué? Porque no está siendo objeto cuando hay ese notifico no era objeto del procedimiento de inspección por lo tanto solamente puede pasar de parcial a general lo que aparezca aquí en la notificación lo que no aparezca no es alcance parcial o alcance general es otra cosa distinta sería una extensión y eso no lo puede hacer el obligado tributario eso lo puede hacer la inspección solamente ¿Vale? O sea la administración ¿Vale? por lo tanto pasar de parcial a general si lo puede hacer el obligado tributario la extensión no se puede ¿Qué decir? Él no puede solicitar aquí el IVA el IVA del 2012 eso no lo puede hacer ¿Por qué? Porque no está aquí en la notificación eso lo puede hacer solamente la administración de oficio pero no el obligado tributario a instancia de parte ¿Entendéis o no? ¿Sí? Por lo tanto aquí es muy importante la letra pequeña quiere decir cuando te notifican ¿Sobre qué te están notificando? ¿Sobre qué va el procedimiento? ¿Cuál es el objeto del procedimiento? Porque eso también es muy importante imaginaros que yo presento un impuesto social del 2013 o del 2011 o sea presento una complementaria del 2011 ¿Me aceptaría a mí esa complementaria? Imaginaros que yo presento aquí una complementaria aquí el 5 de noviembre el 6 de noviembre el 6 de noviembre del 2015 presento una complementaria del impuesto social del 2011 ¿Qué consecuencias tendría eso? Se me va a venir la cabeza no tiene que ver con el supuesto ¿Qué consecuencias tendría eso? Venga alguien se atreve a comentar ¿Qué consecuencias tendría eso? ¿Qué le aplicamos? 87.5 o 27 son las opciones que tenemos al 50% ¿Por qué le aplicas el 27? Ahí está aquí de la cuestión cuidado aquí porque aquí le doy la letra pequeña si yo lo que presento después no está relacionado nada con lo que está investigando evidentemente sería no hay requerimiento previo porque yo no estoy requiriendo el 2000 no hay por el 27.1 requerimiento previo del impuesto social del 2012 de 2011 hay un requerimiento previo sobre el impuesto social del 2012 pero no sobre el impuesto social del 2011 por lo tanto se aplicaría el artículo 27 no el 87.5 ¿Vale? si aquí yo presento una complementaria sobre el 27 sobre el impuesto social del 2012 pues sí ahí sí que sería será la pequeña 87.5 del reglamento de gestión e inspección y ya las consecuencias son distintas ¿Sí? Ojito con eso que importante esto Vale bueno en este caso pues ya lo hemos comentado se supone que sí que el obligado tributario por el 149 como se trata del impuesto social sí el IVA no porque el IVA no es objeto del procedimiento de inspección aquí te dice respecto al tributo y en su caso periodo afectado sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso la solicitud cuidado la solicitud de alcance general alcance parcial alcance general no interrumpe los plazos de prescripción no interrumpe los plazos de prescripción importante eso también tenerlo en cuenta ¿Vale? Vale pues seguimos avanzando dice para el que el obligado tributario debe formular la solicitud en el plazo de 15 días otro dato importante ¿Está bien presentada la solicitud o no? ¿Por qué está bien presentada? efectivamente ojito con eso aquí él lo está presentando se inicia el 5 él dentro de los 15 días supone que del 5 al 16 no dice nada entendemos que según la ley 39 barra 2015 son días hábiles no se cuenta ni domingos ni festivos ni fines de semana ni salvos ni domingos ni festivos por lo tanto el 5 de noviembre el 16 evidentemente está dentro de los 15 días ¿Vale? por lo tanto es otra cosa también que hay que ponerlo se supone que se está solicitando en el plazo establecido por la ley ¿Sí? y luego por aquí te dice la mitad tributaria deberá ampliar el alcance de la actuación o iniciar la inscripción de carácter general en el plazo de 6 meses desde la solicitud el incumplimiento de este plazo determinará que la actuación inspectora de carácter parcial no interrumpe el plazo de prescripción para comprobar e investigar el mismo tributo y periodo de carácter general ojito con eso que también es importante o sea si aquí se supone que él lo solicita el 16 de noviembre ¿Vale? está dentro del plazo de los 6 meses porque el 20 de diciembre ha pasado un mes y algo ¿no? desde que él lo solicitó si pasan 6 meses y la administración inicia un procedimiento de carácter general se supone que esto de aquí no hubiera interrumpido el plazo de prescripción el 5 de noviembre no interrumpe el plazo de prescripción ¿vale? y eso puede tener sus consecuencias igual que vimos en el 150.6 puede ser que el impuesto ya haya prescrito porque han pasado los 4 años de prescripción ¿sí? ojito también con eso que importante en este caso no está ocurriendo eso porque supone que ha contestado supone que ha pasado le está notificando por lo tanto que va a pasar al alcance parcial al alcance general el 20 de diciembre él lo solicita el 16 de noviembre quiere decir que estamos un mes y algo ¿vale? estamos dentro del plazo de los 6 meses que nos habla el 149 ¿vale? cuidado con las consecuencias esas que también es importante saberlo ¿vale? el apartado 3 la administración tributaria deberá ampliar el alcance tiene obligación deberá un verbo imperativo tiene obligación de ampliar el alcance de la actuación inicial de la inspección de carácter general o iniciar la inspección de carácter general en el plazo de 6 meses desde la solicitud desde la solicitud el incumplimiento de este plazo puede determinar que la actuación inspectora con carácter parcial no interrumpa el plazo de prescripción para comprobar e investigar el mismo tributo y periodo con carácter general ¿vale? bueno pues ya creo que con eso se podría contestar la primera la pregunta esta decía la pregunta ¿se debería ampliar el alcance en los términos solicitados por obligado tributario? no ¿vale? ¿por qué no? pues porque está solicitando el IVA y el IVA no está dentro de la notificación que se hizo al principio en impuestos sociales ¿vale? vale pues si queréis le comentamos por aquí lo siguiente vale le ponemos el 149 como hemos dicho si queréis meterle aquí el procedimiento de inspección estamos en el apartado B procedimiento de inspección el 141 al 159 de la ley general tributaria del 166 al 197 del reglamento de gestión e inspección en nuestro caso en nuestro caso según el 149.1 de la ley general tributaria se puede solicitar se puede solicitar de parcial de alcance parcial de alcance parcial a general el impuesto de sociedades ya que es objeto es objeto del procedimiento de inspección pero no el IVA ¿vale? por otro lado el se solicita según el según el 149.2 de la ley general tributaria se solicita dentro del plazo dentro del plazo de los 15 días de los 15 días desde la notificación de inicio ¿vale? por lo tanto está dentro del plazo está dentro del plazo del 149.2 ¿vale? sí porque evidentemente si lo hace fuera de plazo pues eso lo van a inadmitir quiere decir que no lo van que no va a pasar de parcial de general y la administración no tiene obligación de hacerlo ¿vale? ahora si está dentro del plazo lo que interesa la administración tiene obligación de hacerlo si pasa los seis meses y no ha iniciado pues tiene sus consecuencias ¿vale? porque el verbo aquí que utiliza el legislador es un verbo imperativo deberá por lo tanto obligatorio ¿vale? si el valor tributario lo solicita es obligatorio ¿sí? vale y esto pues se supone que se amplía por si queréis echarlo aquí por el 179 del reglamento también se amplía la actuación está aquí solicitud obligado tributario de una inspección al cáncer general dice que la solicitud a que se refiere el técnico 149 de la ley general tributaria deberá formularse mediante un escrito dirigido al órgano para liquidar o comunicar normalmente al inspector jefe quien liquida aquí suele ser el inspector jefe ¿vale? o comunicarse precisamente al actuario quien deberá recoger esta manifestación en diligencia y del otro lado de la solicitud al órgano competiente para liquidar que es el inspector jefe esta solicitud incluirá el contenido previsto en 88 luego dice recibirá la solicitud al órgano competiente para liquidar acordará si la inspección de carácter general se va a realizar como ampliación del alcance del procedimiento ya iniciado o moderante el inicio de otro procedimiento cuidado aquí ¿vale? porque la norma o bien continúa el procedimiento que se ha iniciado ¿vale? o bien puede iniciar otro procedimiento distinto ojito con eso para el tipo de test también ¿vale? la inadmisión de la solicitud por no cumplir los requisitos establecidos 149 de la ley general tributaria pues deberá estar motivada y será notificada la obligación tributaria contra el acuerdo de inadmisión no puede interponerse otra pregunta tipo 3 contra si no se admite si se inadmite digamos contra el acuerdo de inadmisión por no cumplir la inadmisión de la solicitud por no cumplir los requisitos establecidos 149 deberá estar motivada y será notificada la obligación tributaria contra el acuerdo de inadmisión no podrá interponerse recursos de reposición ni reclamación económica o administrativa quiere decir que la inadmisión no se recurre tipo 3 ¿vale? para tipo 3 o para la práctica si te lo pones y te dice que si es correcto o no es correcto se puede recurrir o no se puede recurrir pues bueno no se puede recurrir contra el acuerdo de inadmisión de interponer recursos tal cuidado con esto ¿vale? porque si se puede recurrir sin perjuicio de que pueda reclamarse contra el acto o acto administrativo que ponga al final el procedimiento de inspección quiere decir cuando se finaliza el procedimiento de inspección ¿vale? se supone que se firma el acto de inspección y a partir de ahí hay un mes para poner el recurso reposición o reclamación y en ese caso si puedes digamos plantear en ese recurso plantear la inadmisión de alcance general de alcance parcial alcance general pero en este momento no se puede no se puede digamos poner un recurso contra la inadmisión sino después cuando te liquide si no está de acuerdo con algo pues ahí lo puedes plantear en el recurso que plantea una vez que ha finalizado el procedimiento ¿vale? vale pues este ya se supone también estaría listo vamos a ver en el siguiente apartado dice el siguiente apartado si el obligado tributario no hubiera presentado la solicitud alguna ¿podría la inspección de los tributos haber ampliado el alcance de todos los elementos de los impuestos de sociedades? en este caso en la administración el obligado tributario no solicita nada y haber ampliado la extensión a las actuaciones a los periodos impositivos del IVA del 2012 a ver ¿qué creéis? empezamos con hay dos preguntas primero vamos a suponer que el obligado tributario a instancia de parte no hace nada quiere decir él no ha hecho nada sin embargo la inspección por lo que sea pues decide decide pasar de decide pasar digamos de alcance de alcance de alcance general del impuesto social del 2012 ¿eso puede la administración? sí puede no ¿con qué artículo lo has motivado? muy bien y muy bien vamos a verlo el 178 el 178 del reglamento vamos a ver si me deja aquí en atrás que lo tengo por aquí vale 178 vale 178 el 3 apartado B ¿no? apartado 5 eso 178.5 vale dice por aquí cuando en el curso del procedimiento se pongan de manifiesto razones que así lo aconsejen o sea cuando por lo que sea se dan las circunstancias vale que así lo aconsejen el orden competente para poder acordar de forma motivada y aquí te dice en el apartado A te habla de la modificación de la extensión de las actuaciones que sería el caso anterior el siguiente caso y dice por aquí la ampliación o reducción también puede reducir no solamente ampliar sino también reducir ampliación o reducción del alcance de las actuaciones que se estuvieran desarrollando respecto a las obligaciones tributarias y periodos inicialmente señalados así mismo se podrán acordar la inclusión o exclusión de elementos de la obligación tributaria que esté siendo el objeto de comprobación en una actuación de alcance parcial ¿vale? por lo tanto la administración sí que puede no solamente ampliar sino que puede también reducir ¿vale? cuidado con eso para tipo de que no solamente es la ampliar sino también que se puede reducir ¿vale? bueno pues estamos en el 178.5 el apartado B ¿vale? bueno si queréis vamos a contestar esto por aquí estamos en el apartado C que tiene dos preguntas ¿vale? bueno si queréis ponemos aquí procedimiento de inspección igual que antes procedimiento de inspección ¿vale? por lo ponemos igual que siempre el artículo 141 al 159 se va entrando de la ley general tributaria y luego por otro al 166 al 197 del reglamento de gestión e inspección en nuestro caso en nuestro caso y según el hemos dicho el 178.5 apartado B del reglamento de gestión e inspección ¿vale? pues puede pasar puede pasar puede pasar la administración de alcance de alcance parcial ¿vale? a general ¿vale? si se dan las circunstancias ¿vale? o sea la administración es la que decide en principio si pasa o no pasa de alcance parcial al alcance general y luego la otra que es la extensión la extensión sería en este caso por ejemplo pues el IVA ¿vale? el impuesto de sociedades no el IVA que te lo dice por aquí dice si el obligado tributario y haber ampliado la extensión de las actuaciones a los periodos impositivos del IVA se supone que sí no te lo dice no te lo dice el apartado el A si os vais al A te dice la modificación de la extensión de las actuaciones para incluir obligaciones tributarias o periodos no comprendidos en la comunicación de inicio excluir alguna obligación tributaria o periodos de los señalados en dicha comunicación cuidado porque la extensión puede ser tributos o años ¿vale? aquí por ejemplo una extensión podría ser el impuesto social 2013 y el IVA del 2012 aunque sea otro impuesto de distinto son años o sea si no está en el inicio del procedimiento puede ser o bien años o bien impuestos ¿vale? aquí en este caso se está investigando el impuesto social del 2012 extensión sería el 2013 el 2014 el impuesto social extensión también sería el IVA del 2012 el IVA del 2011 el IVA del 2013 ¿vale? ¿sí? cuidado con eso que no solamente es el mismo año el mismo impuesto ¿vale? sino que puede ser impuestos distintos años o distintos impuestos eso es extensión ¿vale? vale bueno aquí lo ponemos en nuestro caso sí que se podría digamos producirse la extensión por el artículo 178.5 apartado A ¿vale? pues lo ponemos por aquí podría podría extenderse al IVA del 2012 según el artículo 178.5 apartado A del reglamento de gestión e inspección ¿sí? vale pues este también se supone lo tendríamos listo ¿vale? 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 CC por Antarctica Films Argentina